Noche, calma sobre el río Sueño, trabajo, querer Llave al pescador curtido Recorriendo el espinel Allá en el rancho la madre Mece con tierna emoción Una cunita de sauce Entonando esta canción Uricito costero Duérmase Uricito costero Duérmase Si se duerme mi amor Le daré chalanita de ceibo Collar de caracol Collar de caracol El niño ya se ha dormido La luna salió a mirar Amatándose en las aguas Por entre el camalotal La brisa juega y el canto Parece que viene y va Tiene eco dulce Se pierde por el río Paraná Uricito costero Duérmase Muricito costero Duérmase 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 mi amor Crecerá Crecerá Junto al río Mi cielo Será buen pescador Será buen pescador Por el río Gracias por ver el video